Y de regreso a la información nacional, hablamos de un confuso incidente que se registra en un sector de la zona 4 en la capital, en donde una persona ha perdido la vida. Esto ocurre en la vía 1, ruta 6 de la zona 4. Bomberos municipales ya se encuentran en el sector, pero aún no se tiene detalles exactos de qué ocurrió con este hombre que perdió la vida en el lugar en donde aparentemente los socorristas ya no pudieron hacer más para salvarlo. Uno de nuestros equipos se dirige al sector para conocer qué ocurrió en este lugar en donde una persona ha quedado tendida sin vida. En breve estaremos ampliando más detalles de lo que ha ocurrido en este sector, vía 1, ruta 6 de la zona 4.